Con gran alegría la comunidad educativa de Nonogasta acompañó la inauguración del edificio del Jardín de Infantes Núcleo 4 de la que participó la Ministra de Desarrollo Social e Intendenta Electa de Chilecito, Silvia Gaitán. En todo lo que tiene que ver las políticas de desarrollo y las políticas inclusivas de nuestro gobernador sobre todo en la fase educativa. Quedarán en la historia de nuestra yoja como el gobernador junto a su equipo de gobierno que más edificios escolares ha podido realizar en nuestra provincia. Amo profundamente este jardín porque por acá pasaron mis hermanos, mi hija, mi familia, todos pasaron por acá, así que tengo un cariño muy especial. Así que las felicito, disfrútenlo junto a estos niños y comparto desde el corazón la alegría que tienen ustedes hoy. Gobierno del Pueblo de La Rioja Gracias. 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 Gracias.